Ok, de acuerdo. Damas y caballeros, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Ok, vamos a dar unos pequeños instantes para que se vaya conectando otra vez todas las personas que estaban hace un momento. Desgraciadamente hemos estado experimentando algunos pequeños fallos técnicos, pero nada que no pueda solventarse. En esta ocasión vamos a tener al maestro Jordi Lucena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que se van conectando para esta entrevista con el máster Jordi Lucena. Máster Jordi, ¿qué tal? Ya está en la charla. Ok, ahí está. Ahora sí. Ahora sí, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, perfectamente. Para todas las personas. Maravilloso, maravilloso. Todo en paz. Un poco cansado del COVID, supongo, como todos, pero aparte de eso, todo bien. Sí, así es, ha sido un tema. Damas y caballeros, para todos los que están conectándose con nosotros, estamos en esta sesión. Ya había presentado al maestro Jordi Lucena, sin embargo, voy a darme la libertad de volver a presentarlo para todas las personas que se van conectando. Desafortunadamente, en esta ocasión, pues, nos tocó experimentar una de estas fallas técnicas, pero sin mayor preámbulo vamos a iniciar esta charla. Pues, tengo el gusto, damas y caballeros, como Charles Kilcoat, representante del proyecto Calmeca Quimbaku, Escuela Mexicana de Shibari, presentarles al máster Jordi Lucena, quien es atador originario de Barcelona, España. Cuenta actualmente con varios años de estudio en el Shibari a nivel profesional y ha tomado instrucción con distintas personalidades, como No Shibari, Braxter, Osaka Dan, Pedro Cordes, Akira Naka, Kasami Ranki, Hajime Kinoko y Tessin Doyama. También, actualmente, cuenta con más de seis años como performer y es director del club Rosa 5 BDSM. También es creador y organizador de los festivales Kimbaku United. Ha compartido escenario con múltiples personalidades internacionales en el escenario y escena internacional de Shibari Kimbaku. Cabe mencionar, damas y caballeros, que tiene más de cuatro años el maestro Jordi impartiendo clases tanto privadas como grupales a lo largo de Europa. Pues, nada más y nada menos, vamos a entrar ahora a charlar con el maestro Jordi. Igualmente, les comparto a todas las personas que se vayan conectando y nos escuchen, si sienten las ganas de hacer alguna pregunta o manifestar alguna duda, alguna curiosidad, que tengan o se sientan deseosos de preguntarle al maestro Jordi con absoluta confianza, pueden hacerlo en la caja de comentarios. Para los que no escucharon, yo tengo la fortuna de conocer al maestro Jordi por el primer contacto que fue la maestra Luna Villou, quien también es una artista talentosa, sobre todo es discípula del maestro Jordi Lucena, quien vino una vez hace 2018 más o menos, estuvo dando por aquí en México, en la Ciudad de México, algunos masterclases, algunas masterclases y pues nos habló bastante bien de usted, máster. ¿Cómo se encuentra ahora sí? Pues bien, un poco cansado de esta mierda del COVID. Digamos lo que era mi vida post-COVID ha cambiado bastante, pero bueno, intentando normalizar la situación, aunque sea un poco de momento imposible. Sí, lo sé, de hecho, también no se nos olvida que tenemos por ahí un trato con usted que llevamos desde antes de que empezara la pandemia, de ver la manera para que pueda venir a visitarnos a Ciudad de México y pueda impartir algunos workshops, masterclases, máster. O sea, todavía no se nos olvida. Ya pasando esto, retomamos sin mayores preámbulos esa dinámica. Bueno, maestro, pues, ¿está de acuerdo en que pasemos a la ronda de preguntas? Sí, claro. Maravilloso. Bueno, la primera pregunta, contextualizándola, va más acerca sobre su trayectoria como artista, como performer, y es básicamente, ¿cómo se siente usted que expresa su lado artístico a través del shibari? Bueno, ¿cómo es esta expresión artística de Jordi? ¿Cómo es esta expresión artística de Jordi Lucena a través del shibari? Bueno, yo creo que lo que es arte como arte, yo no considero 100% lo que yo haga arte. Sí que considero que hay, en mi opinión, algunas personas que hacen del shibari arte, como puede ser Kinoko, como puede ser el atador australiano, pero yo no considero que lo que yo haga sea arte en sí, lo que diríamos como un cuadro, por ejemplo. Sí que puede ser algo artístico, no sé, pero para mí arte lo que yo hago no es. Pero digamos que lo que me preguntas, lo que yo creo que añado, por ejemplo, a mí me gusta, que siempre lo digo, es hacer una música única para cada espectáculo. Aunque la gente no lo sepa, cada tema está medido casi al segundo para que tenga que sonar lo que tiene que sonar en cada momento. Aparte intento que la estética, todo tiene que ser todo como bien acompañado. Y lógicamente, por supuesto, lo más importante tiene que ser acompañado en una modelo que sea como el centro de atención con lo que quieras que exprese. Yo normalmente trabajo con tres modelos. Luna, que hemos hablado de ella, precisamente es una de ellas. Y siempre digo que trabajo con tres porque cada una para mí tiene una peculiaridad especial. Tampoco... Luna, por ejemplo, si nos podemos hablar de Luna, Luna es una modelo súper flexible. Lo que pasa es que realmente no le gusta el dolor. No es capaz de aguantar bien el dolor. En cambio, Rie, que es una modelo que tengo japonesa, no es muy flexible, pero es una modelo que es capaz de aguantar el dolor perfectamente. Es justamente... Perdón que lo interrumpa, Máster, pero esta modelo japonesa es con la que presenta el performance que es de... De asfixia. De asfixia, justamente. Para las personas que no lo han visto, de verdad, búsquenlo en Facebook, búsquen ese performance. Es una demostración exquisita de prácticas que requieren mucha habilidad dentro de la práctica de shibari. Y particularmente suspensión lo hace un juego cargado de adrenalina. Por favor, maestro, continúe. Bueno, yo creo que lo que hago de peculiar es que al principio sí que me preparaba a los shows al milímetro, pero con los años de experiencia y sobre todo con mi mayor maestro que he tenido en el tema de performance, me enseñó mucho cómo moverme en público, cómo hacer que los movimientos fueran fluidos, que fueran bonitos, no parecer ahí alguien que está manipulando una bomba ahí detrás de una pared escondido, sino intentar siempre nunca ponerme delante de la modelo, de espaldas al público. Cosas que, digamos, que uno cuando se las dice las ve obvias, pero luego cuando ve a gente que empieza a hacer performance, o incluso gente que se supone que lleva años haciendo performance, cuando uno tiene según qué conceptos claros de cómo debe hacerse un show, por lo menos en mi cabeza, pues ve bastantes errores, bastante sencillos. Y no sé, es difícil de explicar, pero no sé, intento darle mi toque diferencial entre la música y sobre todo lo que intento sacarles a las modelos, principalmente, porque para mí, más que yo el espectáculo, para mí el espectáculo son ellas. Por supuesto. De hecho, uno de los estilos que más me gustan a mí personalmente es el estilo de performance. Y vaya que el maestro Jordi es muy, muy bueno. Tiene un performance muy, muy pulido, muy desarrollado, ya muy cristalizado. Por ahí he escuchado que le mencionan como uno de los atadores más rápidos de Europa. ¿Así es o me equivoco, maestro? Bueno, no sé si será así, pero, por ejemplo, cuando estuve en Italia para poder estudiar con Kinoko, en Italia hasta ese momento me conocían algunas personas, pero básicamente me conocían pocas. Y, por ejemplo, Andrea Ropes es un buen amigo y era un buen amigo. Digamos que me conoció en mi primera performance en público con suspensión. Ya te imaginarás tú la performance que pude hacer. mi primera suspensión en público que era una performance. No fue nada espectacular y tal. Y, bueno, yo creo que hasta esa performance en Roma Andrea, no sé si creo que no me había vuelto a ver a Taras nunca en vivo. Y, bueno, básicamente nadie tenía mucha idea de quién era yo. Sí que venía bastante recomendado por ser el propietario de Rosas y un poco por, bueno, por el currículum que tenía. Pero, bueno, no los vi muy confiados en el tema de que yo fuera también cartel en la performance. Pero, bueno, finalmente parece ser que todo el mundo se quedó bastante contento con el tema de la performance. Que quien tenga curiosidad la puede encontrar fácilmente está en YouTube. Jordi Lucena en Roma o algo así seguramente la puedan encontrar. Y, no sé, todo el mundo, incluso Kinoko, me comentó bastante que le sorprendió bastante la rapidez, sobre todo a la hora de Satán. No sé, yo siempre que me lo comenta todo el mundo que es que depende de la performance porque depende del momento de la música, más rápido, más lento. Pero igualmente a mí me pasa un poco como la película de Matrix. Yo cuando estoy atando, por rápido que haga las cosas es que las veo como en cámara lenta. Entonces, por rápido que sucedan, incluso yo mismo me veo a veces en vídeo y digo, joder, qué rápido lo hago. Pero en el momento para mí es todo tan lento que, no sé, es como que soy demasiado lento cuando lo estoy haciendo. No sé cómo explicarlo. Pero luego lo veo en los vídeos y, no sé, parece más rápido de lo que es. Me imagino que es como si entrara en una especie de estado alterado de conciencia donde precisamente la percepción del tiempo cambia bastante, pero es por ese estado de hiperconcentración en el que se encuentra, Máster. Sí, y también yo creo que ayuda a uno de los tres pilares que yo considero que son muy importantes para ser un buen atador y un buen performance, que para mí uno de ellos es la automatización de los movimientos. Por eso pues. El pensar que, hostia, la cuerda por arriba, por abajo, que si, o sea, cuando tú fluyes como cuando, es lógico, uno empieza a conducir. Es un ejemplo bastante sencillo quien tenga aire conducido al principio, lógicamente, tienes que pensar piso o embrague, meto primera, suelto o embrague, tu cabeza va a mil pensando en todo. Llega un momento que de tanto conducir, tú eres capaz de conducir, hablar por el móvil, estar fumando, hacer lo que quieras. Con el shibari, digamos, pasaría un poco lo mismo o con cualquier cosa. Si tú lo ejercitas lo suficiente y automatizas suficiente los movimientos de tal forma que tu cabeza ya automáticamente sabe lo que quieres hacer sin tener que pensarlo, en ese momento yo creo que es cuando alcanzas tu nivel máximo, entre comillas, de rapidez con las cuerdas. Interesante, Máster. De hecho, ella tendrá que hablarnos en algún momento acerca de esos ejercicios mágicos o Master Exercises de Jordi Lucena para desarrollar. Segunda pregunta, Máster. Prosigamos. Esta pregunta, de hecho, Máster, se me ocurrió, de hecho, es una pregunta personal, porque justo antes de preparar la entrevista pues me doy a la tarea de investigar acerca de la historia, de hacer la tarea, ya sabe más. Y me percaté que tiene usted una muy buena relación con el maestro No Shibari. De hecho, por lo que he escuchado y por poquito he tenido la oportunidad de hablar, no sé, fue uno de estos primeros maestros que hicieron una apertura a propiamente la conectividad o la capacidad de transmisión emocional a través de las cuerdas. Entonces, leyendo un poco más acerca de esto, me inspiró la siguiente pregunta, particularmente entendiendo que el estilo de No Shibari es muy, muy enfocado en la transferencia emocional, esta cuestión de las posturas difíciles para el modelo, el vencer las resistencias mentales, es algo muy interesante. ¿Cuáles serían o cuáles son los principales rasgos o características que usted asimiló de la instrucción con el maestro No Shibari? Yo creo que asimilar toda mi base y todos mis Shibaris se basan en el Shibari de Alberto. Lo que pasa que, para ser sincero, yo nunca, y creo que siempre lo he dicho, yo intenté absorber no solo su Shibari, sino su método, su forma de hacerlo, como el ata, como para mí hipnotiza las modelos y las lleva a un estado mental en el cual no están. Podrías hacerle cualquier cosa que no reaccionarían, están en un, completamente, en un estado de placer y es que lo que, yo con los años he conseguido lo mismo, pero es diferente mi forma de trabajar de la de Alberto. Yo en su momento intenté de mil maneras con las parejas que a lo largo del tiempo fui teniendo, intenté siempre trabajar de la manera de Alberto hasta que llegó un momento que me di cuenta que yo no soy Alberto y como pasa a lo mejor, por ejemplo, no sé, si a quien le gusta el fútbol solo habrá un Messi y solo habrá un Cristiano o Ronaldo, al igual que solo hubo un Maradona o un Pelé, pues solo habrá un Alberto y para mí me di cuenta que llegó un momento que sí, que yo podía coger ciertos conceptos de su Shibari, como él entendía el Shibari, como él lo practicaba, pero si realmente llegaba a copiar el 100%, como pasa, tampoco quiero mencionar personas, pero como pasaba con alumnos de Kiranaka, al fin y al cabo para mí acaban siendo fotocopias, mejores o peores, pero acabas siendo una fotocopia porque acabas haciendo exactamente el mismo atado, la misma forma, en la misma música y acabas perdiendo un poco de tu identidad, entonces a mí me salvó un poco el no ser capaz de poder utilizar su sistema, primero porque Alberto es una persona de unos 70, unos 65 kilos en el mejor de mis tiempos, a 55 kilos, se puede decir que soy pequeñito, no soy muy fuerte y la manera de trabajar con Alberto bailando y doblando a las modelos para mí se me hace muy complicado porque no tengo esa fuerza y esa capacidad que Alberto tiene ya como es físicamente y luego es como, no sé, Alberto tiene una energía que es como es de persona que eso no lo puedes crear porque para mí naces con esa energía y yo soy una persona que le cuesta empatizar con la gente o tener relaciones con la gente y a mí me cuesta una persona que acabo de conocer crear un vínculo energético como yo veo a Alberto que es capaz de crear un vínculo en segundos una persona que acaba de conocer y bueno son una serie de cosas que me hicieron darme cuenta que yo nunca podría ser como él y poco a poco descubrí que con mis parejas rozándole las cuerdas por los pechos y haciendo según qué cosas y a medida que iba estudiando de diferentes puntos y diferentes formas me fui dando cuenta que conseguía lo mismo que Alberto pero de diferente forma de forma que yo lo que hacía era básicamente excitar a las modelos y de esa forma conseguía evadir su mente en el momento que conseguía evadir su mente la adrenalina y la endorfina las empieza a invadir y les provoca tal colocor natural que bueno se puede decir que consigo que se droguen sin tomar ningún tipo de droga y bueno luego cuando acaba toda la sesión empiezas a desatarlas y tal esa sensación ese no sé cómo llamarlo sensación sería lo mejor que se podría llamar empieza a desaparecer lógicamente ellas quieren volver a sentir esa sensación y la única manera de sentir esas sensaciones es volver a ser atado y es todo como un perro un bucle que se muerde la cola es algo muy interesante de hecho haciendo un comentario para todas las personas que nos están observando algo de lo que me gusta mucho de las conversaciones que he tenido con el Máster Jordi es es esta esta capacidad ni como podemos decirla esta capacidad adaptable esta capacidad de asimilar distintos estilos pero como dice el maestro no transformándose en una réplica del mismo estilo no transformarse en lo mismo ¿me explico? sino asimilar los elementos o las características que destacan de cada uno de estos de estos grandes atadores y poderlo asimilar e integrar a nuestra propia personalidad eso se me hace algo muy muy interesante que de hecho le he aprendido al maestro Jordi y la verdad es algo algo que les les quiero destacar y compartir a todos ustedes bueno Máster la tercera pregunta hablando en términos de comunicación de conectividad en términos en términos de lazos energéticos o esa cuestión de empatía usted ¿cómo la interpreta Máster? ¿cómo la traduce dentro de una sesión de Shibari a través de la cuerda? si bien sabemos algunas cuestiones técnicas como por ejemplo la tensión adecuada en la cuerda la presión el apretar el hacerlo más fuerte o más rápido ya dentro de su práctica dentro de su experiencia ¿cómo traduce o interpreta esta comunicación dentro de la sesión de Shibari? bueno yo creo que para mí con el inicio de todo es simplemente la música la música es como la entrada de todo el silencio es la muerte y el sonido es vida entonces la misma música es por lo que me empieza a hacer el trabajo de cero a partir de ahí normalmente siempre lógicamente nunca atase a nadie sin haber tenido una mínima conversación previa lógicamente yo tengo unos gustos soy siempre lo digo soy bastante sádico en el tema de las cuerdas y disfruto bastante provocando dolor siempre y cuando se doble sea grato para la otra persona en el momento que deje de ser grato y se convierte tan desagradable pues ya no es tan divertido aparte que me podría meter en problemas con la justicia a día de hoy no he estado en ellos y esperemos que sea así cinco cuéntate bien espera que me pierdo ya por las ramas adelante adelante master espera que me perdí con la pregunta perdona ¿quiere que se la repita otra vez? sí, perdona claro, claro no hay ningún problema básicamente dentro de de la cuestión de comunicación como como mencionaba llenaba usted esta ya lo tengo pues eso normalmente tengo unas conversaciones previas y tal para más o menos saber un poco de su gusto saber más o menos su aguante del dolor y tal y a partir de ahí normalmente yo siempre suelo hacer una suspensión que llamo como como lo que es en el submarinismo un bautizo suelo hacer una suspensión que suele ser muy rapidita de cinco o diez minutos como máximo sin contar el tiempo de atado y desatado yo te hablo del tiempo de suspensión nunca superaba la primera vez los cinco o diez minutos y suelen ser un par de posturas muy sencillitas muy cómodas y simplemente quiero ver cómo reacciona su cuerpo ante la suspensión ante los giros normalmente intento que suelan estar en vertical acaben boca abajo también a ver cómo responden a los cambios de orientación y bueno y mediante tanto cuando las ato cuando las voy desatando en diferentes momentos aprieto bastante las cuerdas con bastante tensión a ver cómo reacciona su cuerpo les hago caricias según cómo vaya reaccionando el cuerpo voy empezando a obligar las posturas incluso apretar en según qué zonas de la planta del pie no sé voy buscando reacciones sobre todo lo que más me fijo es en la cara en cómo reacciona porque la cara enseguida en milésimas de segundo te demuestra la expresión de ¡ay! ¡qué placer! o de ¡ay! ¿qué me está haciendo? o ¡qué daño! en milésimas de segundo la cara nos muestra todo entonces pues voy a hacer diferentes pruebas durante ese primer atado primera suspensión y voy viendo cómo va reaccionando ante el dolor ante la presión y ante diferentes cosas según lo que veo pues a partir de ahí pues ya sé más o menos por dónde empezar a trabajar pero yo creo que realmente para mí en mi forma de trabajar me ha costado lo he conseguido pero normalmente me cuesta crear un vínculo en una sola sesión suelo necesitar varias pero bueno sí que los Ibaria Experience que no sé exactamente los que habré hecho pero he hecho muchos es un tema de un libro que hacemos aquí en Barcelona de atar chicas en su primera vez hacer fotos y bueno un tema así y bueno con algunas chicas que en mi vida había hablado con ellas las había visto las até por primera vez pues fue en alguno de esos casos fue un vínculo bastante especial incluso mira Carla que es una de mis tres modelos especiales especiales pues de las que utilizo salió de un Experience y no la conocía anteriormente no sé para mí es difícil pero se pueden crear vínculos para algo que menciona y se me hace muy interesante del estilo del maestro Jordi es es por ejemplo a diferencia de otros estilos más tradicionales más japoneses donde incluso no se abraza la idea de integrar música a la práctica de Shibari o sea es como atar en pleno silencio para ensimismarse en los sonidos o resultados a nivel de cuerpo que se van haciendo evidentes al paso de la sesión o durante la sesión en el cuerpo del modelo el estilo del maestro Jordi es algo muy interesante porque se utiliza la yo lo entendería como la interpretación musical propiamente ya hay una atmósfera la música marca incluso ciertos momentos de mayor éxtasis mayor clímax mayor dinamismo momentos de pausa y obviamente esto es como crear a los alumnos de las clases del estudio les digo es como crear un suspenso en el ambiente interno del modelo yo siempre digo que un buen ejemplo que supongo que la gran mayoría de la gente la habrá visto es la primera película de Tiburón aquella antigua con la música hecha yo pues básicamente utilizo lo mismo pero hecho a Shibari voy con la música creando momentos de tensión o momentos como más sensuales o diferentes momentos o momentos en los cuales hay más tensión por el dolor o en el giro la música empieza a ver el fin no sé qué maravilla qué maravilla de hecho de hecho en las clases ya compartiéndole máster justamente en nuestras clases le decimos a los alumnos les ponemos a usted como ejemplo como un representante de un Shibari de performance ya muy muy trabajado es como es que sería como esta especie de ícono de los estilos que están emergiendo en la escena de Europa y la verdad a mí me encanta el performance yo soy fan del performance es algo que siempre siempre hacemos mención de usted máster he tenido es que desde el principio yo muchas veces lo he explicado fue todo cosa de un compromiso y demás me guiaron para hacer mi primera performance porque yo en la vida hubiera pensado de hacer una performance y a raíz de eso todo ha ido rodado lo bueno es que en mi camino he encontrado mucha gente que poco a poco me ha ayudado a ir cultivando y a ir creciendo como artista porque al principio me costaba decirlo pero hoy en día sí que me considero un poco artista pero artista de show no artista de hacer arte para mí es siempre distingo que para mí Kinoko hace arte y yo soy artista pero artista de show es diferente para mí lo que hace un actor en un teatro habrá quien considere que es arte como un cuadro pero para mí son diferentes tipos de arte porque yo me encuadro más en el arte de teatro diferente pero en cierta manera ese tipo de arte o de cine o como lo queramos llamar podría ser un arte más evanescente o más efímero por así llamarlo por esto para captar el momento captar ese recuerdo tiene que ser utilizado una cámara o una video por ejemplo sí normalmente sí incluso hay cosas que he hecho memoria atrás y es como una gran pérdida en el tiempo que se ha perdido no haber podido grabar ese momento suerte suerte tengo que alguna de mis grandes momentos como la performance de Kinoko mira antes hablabas ahora que estamos hablando de performance y tal hemos hablado antes de la performance de asfixia creo que esto poquísima gente lo sabe y no lo he explicado creo nunca así en público la performance de asfixia preparación tiene una preparación previa de unos 10 minutos antes de eso no habíamos hecho ningún tipo de ensayo más o menos sabía lo que iba a pasar durante la performance sabía que le iba a meter la cabeza boca abajo en una tetera llena de agua y que le iba a hacer según qué cosas pero exactamente no sabía qué iba a pasar o sea ella sí sí yo confío en ti vamos allá y realmente la performance no estaba preparada físicamente o sea la performance solo se había repetido mil veces en mi mente yo en mi mente sabía en cada momento lo que quería que pasara la música estaba más que preparada yo iba escuchando la música entre semanas mientras iba haciendo cosas y iba pensando en este momento esto lo otro y tal y no sé realmente luego ves el vídeo porque yo a veces me lo pongo para recordarlo y si tuviera que repetirla hoy en día no sé si sería capaz de hacerla tan bien como la hice en ese momento y con la preparación que era exclusivamente mental lo único que hubo de preparación previa física fue con Ríez medir la altura a la que debía dejar el punto de suspensión para que la pecera pudiera pasar justo por debajo de la cabeza y tener la cuerda suficiente para que pudiera supercirla adentro y sacarla esa fue la única preparación que tuvimos previa todo el resto el ensayo Ríez no sabía exactamente lo que le iba a hacer ni lo que iba a pasar y por ejemplo el primer atado básico ese que está más o menos en cruz con las muñecas y atada de la cintura que a medida que ya va tirando de los brazos se va alcando del estómago eso salió improvisado en el mismo momento de la performance eso no estaba ni en mi mente muchas cosas salieron en el no sé iba haciendo la performance y me iba surgiendo como destellos de esto y bueno ahí está el vídeo para verlo sí definitivamente ese vídeo se lo recomendamos a todos de hecho hace una excelente exhibición del maestro Jordi acerca de estas habilidades y fíjense ustedes de primera mano lo están conociendo todas las personas que nos están viendo ya tienen ahí de viva voz de primera mano lo que hubo el detrás de bambalinas el cómo fue este proceso para haber llegado a ese excelente performance altamente recomendado chicos y chicas es de hecho qué bueno que toque este tema máster porque esto nos lleva a la siguiente pregunta le voy a compartir un poco más contextualizar un poco más qué es lo que sucede por ejemplo aquí en este lado en este lado del charco por así decirlo actualmente aquí en México la palabra semenagua que hace alusión a este tipo de cuerda de intensa cuerda de tortura cuerda de castigo erótico ha sido interpretada me atrevo a decir ha sido mal interpretada precisamente porque la gente no entiende de dónde de dónde emanan las raíces etimológicas de la palabra cuáles son los datos históricos implicados detrás del concepto y cuando escuchan el concepto por ejemplo en español ah cuerda de tortura inmediatamente piensan que tiene que doler la cuerda excesivamente que o sea sé que sí tiene que que abordarse incluso o podría ser uno de estos ingredientes del semenagua que tenga un cierto grado de dolor y para esto hay ciertas configuraciones en las ataduras para alcanzar esta tarea el problema es que aquí se malinterpreta esto y se llega a causar una incomodidad al punto de empezar a comprometer la seguridad del modelo entonces la pregunta es la siguiente ¿cómo entiende usted o interpreta usted que debe ser una sesión de semenagua? lo primero de todo tiene que ser consensuada lo segundo de todo debería ser si es de semenagua lógicamente de lo que estamos hablando debería ser ejercida por una persona que lo que está haciendo sea con conocimientos que ya tiene o sea no puede experimentar en semenagua yo lo que no puedo hacer es bueno le voy a dar dos vueltas al cuello le voy a atar al dedo del bordo del pie y voy a empezar a estirar y a ver qué pasa y bueno hasta que no chille o se queje pues yo voy tirando a ver aquí qué sucede o no sé o le voy dando vueltas aquí en el brazo no sé o sea a mí me hace mucha gracia el tema este de la gente que realmente no le ve el peligro al chivari el chivari está claro no es como hacer para ir no tienes la misma probabilidad de que te suceda un accidente y de que pase algo y gracias a Dios no estamos en el punto de mira porque no dentro de lo que cabe es peligroso pero no tenemos la mala suerte de que acaben habiendo accidentes que tarde o temprano con lo rápido que avanza el chivari y en cierta manera lo mal que está avanzando en parte gracias y y no gracias al internet la gente se piensa que el chivari es un juego de esto nada cojo unas cuerdas de las que utiliza mi madre para tender la ropa y cojo y ato a alguien y lo juego aquí y así practicamos sexo porque soy muy guay y me juego mis fotos para que le den mis 50.000 likes y y no sé realmente a mí me gustaría saber cuántas de esa gente que ha aprendido o considera que es apto el aprendizaje mediante vídeos o cualquier tipo de cosa que no sea física aprendiendo de un maestro que realmente es un maestro y qué entiendo yo por maestro en Japón para considerarse maestro y aún así algunos no se consideran para considerarse maestro se debe llevar en el chivari por lo menos 20 años y venir realmente de otra línea de maestro o sea no sé cuántas personas a mí muchas veces que me llaman maestro no me gusta considerar un maestro como mucho digo soy profesor para ser maestro son 20 años en Japón y ahora mismo bueno me falta bastante más de la mitad entonces realmente aprender de un vídeo o algo cuántas de esas personas que aprenden chivari de un vídeo o algo aprenderían artes marciales para nadie que haya aprendido ningún tipo de arte marcial de vídeos cuántos han intentado aprender de películas como Karate Kid y tal y mirad qué bien les ha ido yo no conozco a nadie que tenga un cinturón negro de vídeos y tutoriales de YouTube y no sé por qué en el chivari no acaban de comprender que es exactamente lo mismo en Japón se considera como un arte marcial el fallo fue que cuando los digamos occidentales cogimos el chivari lo estropeamos como estropeamos todo y lo empezamos a convertir en un negocio yo no quiero comentar para mí para mí las dos las personas más gallinas sobre el tema para no crearme enemigo porque una de ellas tuvo una relación con chivari especial pero una persona en especial que empezó a convertir en chivari digamos lo igualó a las artes marciales con el tema de los cinturones pues creó como que en chivari había que tener unas certificaciones para tú llegar a un nivel y cuando llegas a ese nivel entonces eras apto para seguir enseñando y tal antiguamente en el chivari no había eso tú tenías la suerte de que un maestro te dejara aprender de él te tenías 7, 8, 10 años como alquilanaca viendo lo que hacías y a lo mejor a los 7 o 10 años tenías suerte si te dejaba desatar a una modelo que había atado y porque mira ese día no tenía ganas de desatarla que se quería ir a echar la siesta ¿sabes? no sé y bueno y luego la otra persona de aquí de Europa que empezó a que yo tenga constancia fue la primera persona que empezó a hacer vídeos y a vender vídeos pictoriales y tal de enseñanza de chivari en vídeos o sea cualquier persona que medianamente tenga un tipo de conocimiento lo primero que tiene que saber que una de las cosas principales de chivari es la tensión por muy bien y muy bueno que seas cómo le vas a enseñar a alguien la tensión que tiene que ejercer en un vídeo es imposible y tú como alumno cómo vas a poder probar esa tensión no puedes es imposible tocar la pantalla yo toco la pantalla yo no sé si eso por mucho que él me explique si tira hasta aquí cada cuerpo es completamente diferente contra más años llegas en el chivari más te das cuenta que menos sabes y más necesitas aprender y cada cuerpo por mucho que trabajes con una modelo depende de sobre todo en las mujeres depende de muchas cosas de si han tenido problemas con lo que sea de cosas fisiológicas depende de muchas cosas el cuerpo se comporta de manera diferente es una sesión de chivari nada es 100% con el chivari y o sea no puedes enfocar todo en un vídeo a que esto es así es así y es así porque es incorrecto entonces yo considero que cualquiera que enseñe o quiera aprender de todo lo que sea internet de chivari está mal hecho pero bueno a cada uno es interesante ese punto de hecho aquí en México pasa algo muy interesante que es el ha habido cursos o talleres que se han abierto como primer contacto a chivari donde la temática principal es el semenagua entonces aquí la pregunta sería ¿cuáles serían estas recomendaciones? la primera pregunta para la persona esa que imparte los talleres es con quién coña ha estudiado esa persona físicamente para poder enseñar semenagua a nadie porque yo mira ahora creo que el otro día lo hablábamos llevo unos 7 años atando y o sea yo no me veo todavía preparado ni por asomo para enseñar a nadie semenagua a duras penas he pagado bastantes clases privadas con Pedro Córdoba y otros profesionales en mi opinión bastante buenos y que tienen bastante conocimiento de semenagua antiguo y de joyo joyo yuchu que es un arte marcial de cuerdas y tal y a mí me interesa mucho el tema por lo que soy sádico y tal y no lo utilizo lo utilizo a nivel privado para mis sesiones privadas y tal y a mí me interesa muchísimo el tema y tengo mucho conocimiento incluso una de las personas con las que mejor me llevo en el Shibari es Vic del Dojo Barcelona él es como yo en ese sentido me encanta ese tipo de Shibari es para mí de los más conocedores y ni él mismo creo que se viera capacitado para dar clase no creo que en México haya nadie ni por asomo capacitado para dar ese tipo de enseñanza pero bueno sí es de hecho precisamente por eso era lo que le comentamos o sea entendiendo que esto este Semenagua a este nivel a un nivel ya ¿cómo podemos llamarlo? a un nivel ya académico a un nivel ya ya de de Shibari de escuela por así llamarlo o de trascendencia académica para hablar del Semenagua primero hay que comprender el Shibari tienes que saber manejarte en el Shibari a un nivel muy alto entonces cuando estás en ese nivel alto puedes estar en Shemenagua a un nivel muy bajo y contra más de Toshibari más que de este Toshibari pero bueno que es lo que decimos que es tan sencillo como cualquiera puede coger una cuerda para la cuello al dedo pequeño y empezar a tirar eso es Shemenagua si no nos ponemos finos a lo que ¿sabes? a lo que significa la palabra entonces realmente cualquiera puede decir que practica Shemenagua y que lo está enseñando pero Shemenagua de verdad sí por supuesto es otro nivel es otro nivel es como uno de estos grados de especialización de Shibari por supuesto bueno es realmente si nos ponemos finos en lo que es el Shemenagua el Shemenagua pues viene básicamente de la raíz viene de los samuráis y bueno sobre todo viene también mucho de la policía hasta que se dejó de utilizar pero la policía antiguamente también utilizaba Shemenagua bueno Shemenagua Hoyo es que realmente el Shemenagua como tal viene de Hoyo Jutsu como tal de los samuráis de todo lo que era retención y tortura de Shemenagua pero bueno digamoslo así todos como sabemos un poco los japoneses son un poco de mente perturbada por decirlo de alguna manera rápida y clara y pues bueno en algún momento sus mentes perturbadas vieron el potencial de la cuerda en la tortura pero llevada un poco a la tortura más sexual y bueno supongo que en algún momento habría algún sádico que disfrutó de atando personas torturándolas de forma más llevándolo a ámbito sexual y no tiene por qué ser de ámbito sexual o que la otra persona la disfrute es que Shemenagua lo que hablamos de Shemenagua supongo es como todo qué es el Shibari depende de cada atador tiene su punto de vista su manera de verlo qué es correcto qué es incorrecto tampoco cada uno tiene su opinión y está claro que hay cosas que son locuras y hay cosas pues cada uno tiene su punto de vista de hecho esto nos lleva a la siguiente pregunta justamente en qué momento se transformaría del Shemenagua a transformarse a violencia tortura o una rotura de acuerdos yo creo que yo creo que en el momento que si se primero en el momento que si se ha acordado algo no 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 se respete o sea si por ejemplo quedamos que yo no te voy a atar el cuello en ningún momento ni te voy a pasar ninguna cuerda por el cuello en el momento que ya te estoy pasando una cuerda por el cuello pues digamos ahí ya estamos incumpliendo a partir de ahí más o menos normalmente a ver supongo eso es cada persona pero yo como te explicaba antes siempre cuando conozco a Aiden mis juegos siempre van creciendo yo nunca doy todo al 100% en mi primera sesión si no me gusta ir conociendo a la gente se va creando un vínculo y todo va creciendo vínculo relación juego intensidad y bueno nunca he llegado a tener ningún problema pero supongo que tiene que ser eso ¿sabes? el ir poco a poco ¿sabes? y nunca sobrepasarte porque lógicamente yo si no conozco a alguien y le empiezo a azotar fuertemente con un látigo pues seguramente acabes siendo una situación desagradable entonces con un poco de lógica yo ya sé que eso no tengo que empezar haciéndolo hasta que yo conozca a esa persona y sé que es una persona muy eh eh que disfruta mucho del dolor y que quiere que eso suceda supongo que también es un poco lo que cada uno lleve dentro ¿no? mhm interesante de hecho de hecho ese ese punto que menciona maestro sobre qué situaciones lleva cada persona es algo también bien importante porque bueno al menos aquí en México también se han escuchado de ciertos abusos de de poder ya dentro de la práctica donde también eh no vamos pues hay hay personas que también no están muy muy en contacto muy sanas por así llamarlo mentalmente y aprovechan ese tipo de prácticas como una forma de canalizar ese ese tipo de resentires o de traumas entonces eso es algo bien importante que que pienso eh destacar de esta de de su aportación maestro sí aquí también hay sucesos pero bueno supongo que pasa en todos lados siempre hay gente que entra en el mundo que no debería haber entrado que aprovecha las circunstancias para disimular ciertas cosas pero bueno es inevitable que que pasen estas cosas lo único que podemos hacer entre todos es tener el filtro lo más alto posible y entre todos intentar frenar este tipo de situaciones en cuanto seamos conscientes pues si es posible avisar a las autoridades y si no pues intentar alejar a esa persona de los círculos del BDSM del Shibar y de todo lo que sea el círculo tanto de redes sociales como círculo físico como etcétera por seguridad definitivamente correcto máster ¿cuáles son las características que usted recomendaría sobre material calibre longitud de cuerdas para efectuar un Shibari de suelo? es que eso ya depende depende de lo que quieras yo para hacer suelo primero sería el tamaño de la modelo yo nunca utilizaría cuerdas de más de 8 metros pero depende del tamaño de las modelos y suelen ser pequeñitas cuando las que utilizo yo serían cuerdas de 7 metros y medio que es lo que suelo utilizar con modelos pequeñitas y depende del tipo de juego que quisiera hacer utilizaría incluso más que 6 milímetros que es lo que suele utilizar la gente me bajaría a 4 y medio para que la intensidad de la presión de la cuerda se intensificara sintiera más la presión de la cuerda incluso no solo jugaría con yute sino que en suelo me gusta utilizar mucho cuerda de coco no sé si la conocen sí en la cuerda de coco es como si fuera un poco medio lija medio aguja depende de de como si la vas apretando así es como si te pincharan o si la vas restrenando es casi como si te estuviera lijando el brazo depende sí justamente se utiliza y se comporta de muchas maneras y bueno y por ejemplo maestro para en este caso suspensión de acrobacia yo normalmente para lo que son tacatecotes utilizo 5 más o menos y para el resto sobre todo líneas de vida si solo son tobillo etcétera utilizo línea de 6 la longitud lo mismo para tacatecotes utilizo unos 7 y medio más o menos para mis modelos habituales y para el resto de cuerda más o menos unos 8 metros ok perfecto muy bien gracias por la aportación master en una de las de las tantas entrevistas que estuve viendo sobre sobre que le han hecho a usted particularmente en una por ejemplo en España me parece que era una especie de programa de estos como de sexualidad donde bueno hablaban y discernían diferentes puntos por cierto unas computadoras muy bonitas le preguntaban acerca del BDSM entonces ¿por qué usted considera que el shibari es una forma de BDSM? tal vez para la pregunta la respuesta podría ser obvia pero pues bueno también para otras personas no puede ser tan obvia entonces ¿cuál es su opinión master? yo básicamente es por lo más obvio la sigla de BDSM la primera que es B significa bondaz bondaz casi todo el mundo lo conoce por su forma más clásica que es simplemente las cuerdas y esa taraje shibari bondaz realmente el bondaz se puede decir que viene del shibari porque el shibari es más antiguo es lo primero que se creó y a raíz de ahí los americanos crearon su versión o bueno como logramos llamar que es el bondaz pero realmente el bondaz significa la restricción de cualquier tipo de sentimiento o de hay sentimiento perdona de hay movimiento de sentido o restricción del movimiento tanto nos pueden restringir el oído como la vista el gusto el habla también sería una restricción el movimiento y dentro de lo que es el movimiento pues tanto pueden ser con cuerdas cadenas cinta americana con cualquier cosa que nos puedan atar realmente se podría considerar bondaz el bondaz no se considera exclusivamente atar con una cuerda pero en cambio en el shibari pues sí que se considera exclusivamente el atar con cuerdas tanto sea en suspensión como sea en suelo pero bueno básicamente se podría decir que el shibari es un tipo de bondaz en mi opinión no es bondaz porque el bondaz sale del shibari pero es bondaz es algo muy curioso es como que fue antes el huevo o la gallina ¿no? ajá de antes el shibari fue antes pero para mí el shibari es parte de la familia del bondaz aunque el shibari fuera antes es algo muy interesante todo ese ese diálogo que llega que llega a Merger justamente por esto aquí en México por ejemplo han estado surgiendo algunos estilos también como parte de esta corriente de shibari y pues bueno también sería la siguiente pregunta ¿sería posible o podría ser que el shibari pudiera no entrar dentro del BDSM? pregunto porque esto también aquí en México ha suscitado en redes sociales a que sí que no que y es más o menos como esta dinámica del huevo del que fue lo primero huevo o la gallina entonces ¿qué opina usted Master? ¿podría ser? ¿no podría ser? Yo creo que todos tenemos nuestra respuesta de lo que supongo que depende de los ojos de cada uno con los que miren la respuesta yo para mi opinión Ajime Kinoko ya te he dicho antes hace arte y no considero que lo que haga sí es shibari en cierta manera pero es arte no considero que dentro de la parte de shibari que hay en lo que hace haya ese BDSM considero que él utiliza el shibari como una herramienta para crear arte entonces creo que la parte de BDSM la deja como muy en el fondo como que simplemente el shibari es parte de BDSM Interesante Damas y caballeros estamos aproximándonos a nuestra recta final de esta entrevista con el máster Jordi Lucena si desean hacer comentarios o hacerle alguna pregunta al maestro con toda confianza todavía tenemos un ratito más con el maestro así que aprovechenlo está aquí presente y ahorita que está está el maestro compartiendo un maravilloso canaporro se presta para una apertura más filosófica de hecho también es algo muy interesante máster es algo que me atrevo a decir es algo es como romper paradigmas que hay dentro del shibari no sé si se ha visto por ejemplo en estos grupos muy populares como el shibari dealer en facebook es uno de estos tantos grupos que hay y se ha prestado a polémica el tema de integrar las aplicaciones de cannabis durante ciertas prácticas de shibari entonces es algo es un tema donde yo no estoy de acuerdo en el que no se utilice cannabis durante las prácticas de shibari porque desde la perspectiva por ejemplo tántrica desde la perspectiva de los afrodisíacos consideramos que shibari perdón que el cannabis tiene muchísimo que poder aportar a una práctica erótica de este tipo ¿qué opina usted máster? Depende a ver es que aquí es como que me voy a echar piedras a mi propio tejado yo mira sinceramente nunca lo he ocultado y no tengo ningún tipo de problema en explicarlo ni vergüenza yo hace muchísimos años tuve bastantes problemas con drogas bastante más problemáticas que los porros o sea de la marihuana y hoy en día después de muchos años y de que mi vida da muchas vueltas y tal yo solo consumo marihuana no tomo alcohol no consumo ningún tipo de droga ni nada pero realmente no fumo tabaco tampoco y básicamente hice un cambio yo fumaba muchísimo tabaco y cambié la marihuana por los porros y realmente fumo marihuana pero las personas que más o menos me conocen sí hay momentos como todos mismos que no voy a decir que no me afectan los porros pero realmente para hacer shibari quien me conoce sabe que a mí estar fumado o de porros no me afecta mi cabeza no me atrevería a decir que funciona mejor pero funciona perfectamente para hacer shibari pero no considero que sea buena idea que una modelo altere su cuerpo antes de hacer ningún tipo de shibari hay que tener en cuenta que como decía antes cada cuerpo depende de muchas circunstancias tanto físicas como mentales cambia entonces cuando hacemos shibari tanto nuestra tensión como nuestra circulación y nuestra respiración tres cosas básicas para que nuestro cuerpo funcione como tiene que funcionar y estemos vivos y todo sea perfecto y maravilloso son aceptadas cuando estamos haciendo shibari básicamente cuando estamos atados la circulación empieza a ser menor la respiración se complica etc entonces si a eso le sumamos el ir fumado que hace que la tensión disminuya etc considero que más que pueda ser algo guay puede convertirse en algo peligroso y no es recomendable hacer yo estoy en contra de dar a nadie ni fumado ni bebido ni drogado pero por supuesto no estoy padre de nadie es algo es algo es que esta pregunta adicionando un poquito más de información nace precisamente porque en el medio o sea ya sabe máster que a nivel de mostrar dientes para afuera o ya en la esto es lo que te digo siempre en el shibari no todos blancos negros hay diferentes personas hay personas que opinan de una manera y por mucho que tú opines y sepas y cualquier persona que tenga dos dedos de frente opine que lo lógico es que a lo mejor no habría que emborracharse para hacer shibari habrán tres taraos que opinen que sí es de puta madre porque la cabeza empieza a dar vueltas y claro las vueltas con las cuerdas es todo ¡uh! como mola ¿sabes? y no le pasa quitar eso de la cabeza por mucho que todo el mundo les diga que me entienden pero ¿qué le vamos a hacer? entiendo entiendo perfectamente hacen una pregunta máster pregunta Elizabeth justamente Elizabeth es una de las chicas que pertenece al staff de Calmicac y es una persona ojalá algún día pueda pueda conocerla ella sí comenta yo quisiera saber cuáles son los beneficios los mayores beneficios sea por ejemplo disfrute psicoemocional ¿qué ha descubierto a raíz de la práctica del shibari? o sea a nivel emocional o psíquico ¿qué ha sido lo mejor que ha encontrado como práctica shibari? mira yo una de sonará un poco raro pero una de las frases que se me han quedado grabadas a mí de un shibari experience de una chica que es una frase que utilizamos muchos que la escuchamos aquel día fue una chica que cuando acabó todo el shibari experience dijo estando atada nunca me había sentido tal libre no sé supongo que es como preguntarle a alguien qué siente cuando tiene un orgasmo sí yo te puedo más o menos explicar pero cada uno supongo que lo siente a su manera en su momento y depende de muchas cosas pero es que es muy relativa esa respuesta digamos lo que la respuesta sería eso sería que cómo le explicas a alguien qué sientes cuando tienes un orgasmo para mí es lo más parecido maravilloso gracias master por soporte ya dentro de las últimas preguntas cómo le ha ido a usted con el tema de la emergencia sanitaria del COVID-19 cómo ha enfrentado este fenómeno pues que a todos nos ha afectado ha habido doyos que cierran estudios que pausan gente que ha incluso abordado las plataformas online cómo le ha hecho usted por ejemplo para estas cuestiones de enseñanza master cómo le va con rosa 5 también vale a pasos con el tema de la enseñanza he tenido muchísimas pero muchísimas propuestas de enseñanza online de muchos tipos he rechazado absolutamente todas un par por relación y tal me las pensé un poco y tal pero realmente las he rechazado todas porque es lo que te he dicho antes obviamente estoy totalmente en contra de la enseñanza online lo que no voy a hacer voy a ponerme a enseñar yo online no creo que se pueda enseñar si va a ir online y menos yo esté capacitado para enseñar con mucha cámara 4K que tengan y mucho pantalla 1080 entonces por ese lado mal yo antes entre el tema del club y por muchos temas pues el tema de la enseñanza la verdad es que trabajaba bastante sobre todo con el tema del club teníamos muchísima gente hoy en día tengo 3 personas fijas que hacemos clases privadas y demás pero quitando esas 3 personas la verdad que mi nivel ahora de enseñanza es bastante bajo no sobrevivo de ello a nivel de performance y demás desde que empezó todo esto del COVID creo que he hecho un par de performance online desde casa y así en público no he vuelto a hacer nada sí que he trabajado bastante en videoclips acabo de trabajar en un videoclip que no puedo hablar nada porque firmo un contrato de confidencialidad pero se supone se viene se viene tengo muchísimas ganas porque bueno sin confesar nada que de esto es un artista emergente que va a ser un pepinazo a mí el tema me tiene encantado y no sé la que era la directora tiene un león de oro tiene un Grammy o sea el trabajo por lo que yo vi es diferente verlo cuando ya está montado pero bueno el trabajo que yo vi detrás de las cámaras que había y demás tengo muchísimas ganas de ver ese trabajo pero bueno quitando eso está muy parada la cosa no no tengo básicamente mucho trabajo y mi nivel de cuerdas en casa es bastante bajo también voy atando de vez en cuando pero la verdad es que que mi nivel de atar varias horas diarias como hacía antes de todo esto de COVID de actuar semana sí semana también semana sí semana no y bueno todo eso digamos que es un poco parte del pasado hoy en día estoy intentando sobrevivir y esperando a ver si acaba de pasar la situación intentar retomar donde lo dejamos pero bueno a día de hoy la situación sinceramente como cuando me preguntan digo que estoy en hibernación ahora mismo porque intento no retroceder porque todo lo ganado ahí está pero bueno ahora mismo la situación es imposible avanzar no se pueden organizar talleres en mi opinión seguros no se pueden organizar festivales ni espectáculos abrir el Rosas ahora en Barcelona te obligan a cerrar a una noche y es cuando nosotros empezamos a tener público vamos el puto COVID sí desgraciadamente a todos nos ha afectado la situación también aquí en México nos ha impedido hacer distintas actividades justamente justamente parte por ejemplo lo que estamos buscando generar con usted también se ha frenado esto del ciclo de clases presenciales aquí en México también se ha frenado y pues bueno esperemos que esto pueda pues no tardar demasiado para poder retomar estas actividades sobre todo pues Jordi algo que le gustaría añadir para ir concluyendo esta maravillosa entrevista que bueno a toda la persona que esté interesada en Shibari y demás sé que es muy difícil porque aunque les parezca mentira yo en por ciertas circunstancias tuve mucha suerte pero realmente a mí me costó mucho dinero mucho tiempo y realmente mucho esfuerzo para poder conseguir aprender Shibari Shibari no lo tomen como un juego y aunque les cueste y y les va a costar tanto tiempo como dinero como las capacidades de encontrar a alguien que de verdad les pueda enseñar cuando de verdad lleguen a un nivel que merezca la pena se darán cuenta que el camino ha merecido la pena pero que no intenten tomar atajos porque realmente lo único que se van a convertir son en atapiedras sí justamente muchas gracias por esa conclusión maestro justamente ahorita recuerdo a a esta luna la maestra luna cuando estaba dando la clase de elaboración del gote justamente yo me acuerdo que ella me ayudó a calibrar mucho el tema de las tensiones en las bandas del gote y sí definitivamente algo en lo que coincido también igualmente pese a que también estamos buscando adaptarnos como proyecto a toda esta vorágine que desató el COVID desgraciadamente pues hemos estado buscando otras alternativas y pues dentro de ello han sido los formatos online y presenciales mixtos entonces algo de lo que sí 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 reconozco bastante es el la ayuda presencial la ayuda presencial es vital para poder amalgamar estos estos conceptos y sobre todo tener una una precisión mayor acerca de la distribución de la atención que es la clave la atención es una clave yo sí que considero que cuando alguien tiene ciertos años de estudio y tiene cierto conocimiento sí que puede ser capaz de imitar un atado viéndolo de un vídeo o viéndolo de algo o incluso sí que porque yo personalmente tengo muy mala memoria y yo cuando voy a los workshops lógicamente hago todo presencialmente con el maestro y tal pero yo siempre me lo grabo todo porque yo acaba de acaba el día y yo no me acuerdo lo que he montado por la mañana entonces yo luego me paso cuando he terminado el workshop varios meses viendo los vídeos repitiendo y tal pero yo previamente he estado allí he probado o sea no sé cómo explicarlo no tiene nada que ver el el contacto físico con lo que te van a enseñar con lo que es un vídeo claro por supuesto porque habla aquí el desarrollo de la memoria muscular la memoria los datos que vamos recibiendo a través de nuestros sensores nuestros nervios es algo muy interesante pues Máster Jordi aquí en México tiene usted su casa pasando esto de la pandemia esperamos retomar este proyecto de clases de Máster Clases con el Máster Jordi Lucena definitivamente muchísimas gracias gracias por parte de todo el equipo de Calmeca Kimbaku de haber aceptado esta entrevista con nosotros espero le haya gustado un placer a nosotros nos encantó de verdad maestro es mutuo el disfrute de esta de esta bella charla Máster pues parece que nuestro público no tiene otra pregunta le mandan saludos satán guión bajo dom le manda saludos y oh fukimomo cantabria gracias un placer poder escucharos también muchísimas gracias todos los que se conocen estamos en comunicación maestro nos estaremos viendo por aquí en México nos vemos síganos Kamlika Kimbaku maestro Jordi Lucena síganlo en redes sociales nos estamos viendo muchísimas gracias gracias besos chao